Y el alcalde de Arauca solicitó al presidente de la República, Iván Duque, que aumente el pie de fuerza en la zona de frontera. Por el momento se realizarán operativos en todo el casco urbano de Arauca. Las autoridades del municipio de Arauca obedecen algunas medidas de seguridad que el Gobierno Nacional les implementó durante un Consejo de Seguridad en Arauca para poder contrarrestar a los grupos al margen de la ley como el ELN y los disidentes de la FARC. Estamos siguiendo una directriz de nuestro presidente, el doctor Duque, en el cual pues él vino acá, a nuestro municipio, hizo un Consejo de Seguridad con todos los alcaldes y hay una estrategia para guardar el orden público dentro del departamento y dentro de nuestro municipio de la ciudad capital. Es así que se dieron unas indicaciones. Aquí hay un grupo GEN que está operando, que está integrado por el Ejército, por la Policía y por la Armada, con el apoyo de la Migración Colombia, con el apoyo de la Fiscalía y el apoyo de la Administración Departamental y Municipal. Nos sucedieron unos hechos, es cierto, donde estamos en un conflicto bastante arreciado en estos momentos con los señores del ELN y con los disidentes de la FARC. Las autoridades implementan operativos en todo el casco urbano del municipio capital. Una de las estrategias que vamos, o sea, que estamos implementando en estos momentos es unas requisas permanentes persona a persona en todos los lugares de nuestro municipio de Arauca, el control sobre el río Arauca por parte de nuestra Armada, autorizar un único paso para el atracadero de canoas, que no hayan esas embarcaciones dispersas, sino que se concentren en un solo sitio, como es el paso de las canoas, el que de manera por costumbre o de una manera ancestral han atracado allí. El burgomaestre de la capital araucana le solicitó al Gobierno Nacional que se incremente el pie de fuerza en esta zona de frontera. Hemos pedido a nuestro Gobierno Central, a nuestro presidente Duque, que este es un territorio que marca la soberanía de nuestro país y que deben de reforzar la fuerza pública, la policía, la Armada, el Ejército, Migración Colombia, porque ustedes se pueden dar cuenta, Carlos, de que todos los días estamos recibiendo cerca de 12.000, de 13.000 personas que vienen y van por este corredor fronterizo. Y ustedes saben bien que desde Venezuela no hay control y no se está haciendo absolutamente nada. Aquí hay que redoblar los esfuerzos en una frontera que es muy porosa, en una frontera que en un minuto está uno en Venezuela y en el otro minuto está acá, en nuestro país. Por eso le pido a nuestro alto Gobierno que nos ayude con el incremento de la fuerza pública para marcar la soberanía y para resguardar la seguridad de todos los habitantes de Arauca. Las autoridades del Departamento de Arauca y del municipio deben de estar trabajando en conjunto para poder contrarrestar a estos grupos. Las indicaciones que nos dio el presidente y todos los consejos de seguridad que se han hecho en el municipio, la fuerza pública debe estar unida, debe estar en un solo bloque para combatir a los delincuentes, vengan de donde vengan. Por eso hemos seguido todas estas precisiones y hay unas medidas que se están tomando y sí ya nos han pasado hechos, pero también nuestra fuerza pública, y hay que reconocerlo, ha hecho unos positivos demasiado grandes en todo el Departamento de Arauca. Esto hay que reconocerlo, mirar a los indicadores con el Coronel de la Brigada, con el Coronel de la Armada, con el Coronel de la Policía, y hemos frustrado más de 140 ataques con bombas, con cilindros, en el Departamento de Arauca y en el municipio de Arauca. Es así como hay una fuerza pública que está dispuesta, que necesitamos más hombres, eso es cierto, pero que ellos vienen haciendo una gran labor, lo están haciendo, y son los resultados que saltan a la vista en toda la comunidad de Arauca. También se debe aumentar la inteligencia en las fuerzas militares del Departamento de Arauca. Le reitero mi pedido a nuestro presidente, que por favor necesitamos más incremento de la fuerza pública en el Departamento de Arauca y en el municipio de Arauca, que haya más inteligencia, que no puede ser que los grupos armados se estén tomando a nuestra ciudad capital. Yo como alcalde he hecho todos los esfuerzos ingentes para redoblar los esfuerzos de nuestra policía, del Ejército, de la Armada y de la Fiscalía, y de Migración Colombia, pero que necesitamos más personal. El municipio de Arauca cuenta con una red de cooperantes para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Nosotros tenemos una red de cooperantes donde hay algunos ganaderos que ya están cooperando, los choferes de nuestro municipio están cooperando y estamos viendo a ver si lo podemos extender hacia los colegios, hacia los presidentes de las juntas también, y que los muchachos líderes de cada colegio que nos ayuden en este menester. Porque recalco, la seguridad no es solamente responsabilidad de la policía, la seguridad no es solamente del Ejército, de la Armada, la seguridad también es de todos nosotros y debemos de colaborar en un solo bloque, unidos para sacar a los bandidos del departamento, de nuestro municipio y de toda Colombia. Los operativos se incrementarán en toda la zona de frontera con Venezuela para cerrarle el paso fronterizos a los delincuentes.